Para mí, el bombardeo a la moneda es un hecho que me hace recordar las palabras de Gabriel García Márquez cuando recibe el premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez dice lo siguiente, casi textual, me impresiona mucho. Hablan de el realismo fantástico en América Latina. En América Latina el realismo fantástico no hay que crearlo. América Latina es realismo fantástico. O si no, señores, escuchen ustedes. Un presidente prometeico muere luchando solo contra todo un ejército envuelto en su palacio en llamas. Esa frase me la aprendí de memoria porque es un relato exacto de lo que pasó en ese momento. Y yo creo que eso fue un exceso absoluto, un exceso absoluto de los militares. Pero los militares son militares, no pueden actuar de otra manera. No saben. Yo veo la mente del militar, Pinochet y sus generales. Si esto se prolonga, seis horas más, fracasa el golpe. Así que, señores, vayan con los tanques, echen la puerta abajo, tiren los aviones. Yo he estado en eso. Yo he estado, yo he dado órdenes para que liberaran un camino en Valparaíso. Uno tiene que dar las órdenes. Y ellos dan esas órdenes. Entonces, para mí eso fue realmente impactante.